Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. El telescopio Webb ha detectado el agujero negro más antiguo jamás visto. Ayer mostramos una imagen muy bonita de Urano con sus anillos y ahora, bueno, nos ocupamos de un enorme monstruo, por decir así, que tiene una masa de 1,6 millones de soles y que acecha a unos 13 mil millones de años en el pasado del universo. El Webb, cuyas cámaras, como sabemos, le permiten mirar atrás en el tiempo, hasta los inicios de nuestro universo, detecta este agujero negro, es un agujero súper masivo, está en el centro de una galaxia muy joven que se llama GN-Z11, que se formó apenas 440 millones de años después de que comenzara el universo. Y es uno de los innumerables agujeros negros seguramente que se atiborraron, por decirlo de alguna forma, durante el amanecer cósmico, ese periodo de unos primeros cientos millones de años después del Big Bang, cuando el joven universo comenzó a brillar. No está claro cómo este agujero negro y los otros que se han descubierto aumentaron en escala tan rápidamente después que comenzó el universo. Este es uno de los grandes dilemas que ha planteado este año de trabajo del Webb. Pero buscar una respuesta podría ayudar a explicar cómo los agujeros negros supermasivos actuales que hay en muchas galaxias, incluida nuestra Vía Láctea, crecieron hasta tal punto, hasta tener estos tamaños alucinantes. Los agujeros negros en el universo primitivo no pueden crecer silenciosa y suavemente, como lo hacen muchos agujeros negros en el universo local actual, afirmaron los investigadores de la Universidad de Cambridge. Deben experimentar algún nacimiento o formación peculiar y algún crecimiento peculiar. Más cerca de la actualidad, los astrónomos creen que los agujeros negros nacen del colapso de estrellas gigantes, pero cualquiera que sea su origen crecen alimentándose incesantemente de gas, de polvo, de estrellas y otros agujeros negros, porque hay también como canibalismo entre ellos, fusiones. Mientras se alimentan, la fricción hace que el material entre en espiral hacia los agujeros negros y todo ese material luego emite luz que puede ser detectada por telescopios, convirtiéndolos en los llamados núcleos galácticos activos, los A, G, N. Los A, G, N, por ejemplo, más extremos son los cuásares, agujeros negros supermasivos que son miles de millones de veces más pesados que el Sol y arrojan todo su gas con ráfagas de luz millones de veces, si no billones de veces más luminosas que las estrellas más brillantes. Debido a que la luz viaja a una velocidad fija a través del vacío del espacio, cuanto más profundamente miran los científicos en el universo, más luz remota interceptan y más atrás en el tiempo ven. Para detectar el agujero negro en un nuevo estudio, los astrónomos escanearon el cielo, tanto con el MIRI, el instrumento de infrarrojo medio, y también la de infrarrojo cercano, y utilizaron las cámaras para detectar el agujero negro. También los espectrógrafos incorporados para descomponer la luz, obviamente en sus frecuencias componentes. Y al deconstruir estos débiles destellos de los primeros años del universo, encontraron un pico inesperado entre las frecuencias que estaban contenidas en esta luz. Una señal clave de que el material caliente alrededor de un agujero negro estaba irradiando débiles rastros de luz a través del universo. Las explicaciones más populares de cómo estos primeros agujeros negros crecieron tan rápido son que se formaron a partir del colapso repentino de nubes de gas gigantes o que surgieron de muchas fusiones entre grupos de estrellas y agujeros negros, populares entre la comunidad astronómica, por supuesto. Sin embargo, los astrónomos no han descartado que algunos de estos agujeros negros podrían haber sido sembrados por supuestos primordiales agujeros negros que se crearon momentos después, y en algunas teorías incluso antes de que comenzara el universo. No está tan claro que el colapso directo sea la única forma de crear un agujero negro porque se necesitan algunas circunstancias especiales para que esto suceda. Es necesario que sea una nube prístina, que aún no esté enriquecida con elementos pesados formados por las primeras estrellas y que sea además bastante masiva. Tiene que tener desde 10.000 hasta un millón de masas solares. Para evitar que una nube de este tipo se enfríe demasiado rápido y colapse primero en estrellas masivas, también debe recibir luz ultravioleta, probablemente procedente de una galaxia o un agujero negro cercano. Así que se necesitan condiciones muy estrictas, peculiares, en las que la nube no se enriquece al absorber material estelar que haya explotado, sino que también está al lado de otra galaxia que está produciendo muchos fotones. Así que no necesariamente esto es fácil o se está buscando, como dicen los investigadores en su publicación, un único escenario. En realidad podrían estar en juego dos o más escenarios posibles. Ha sido el tema de hoy, el agujero negro más antiguo descubierto hasta ahora y habrá otros, por supuesto, por venir. Hasta mañana y hasta el próximo reporte.